Y te voy a contar una historia de Tailandia que es bastante llamativa. La mujer que, ahora la vas a ver en imágenes, dio a luz en plena campaña electoral, siendo favorita a ganar las elecciones a primera dama, a primera dama, no, a primera ministra, perdón, Shinawatra, ahí la ves en imágenes, hija ella de un antiguo primer ministro tailandés, que está haciendo una cosa que es realmente bastante disruptiva. Primero hizo casi toda la campaña electoral embarazada. Dio a luz, ayer justamente dio a luz a su hijo y un día después de haber dado a luz, ya primero lo presenta en campaña, como ves acá dentro de la incubadora en la que está internado, y se relanza nuevamente a salir a buscar el voto de los tailandeses en un esfuerzo que es bastante llamativo, sobre todo en un país históricamente conservador, que no ha tenido nunca una mujer como primera ministra, y que marca algo que hace acordar un poquito a lo que en su momento había sido la primera ministra neozelandesa, Yacinda Ardern, que ella había estado, había sido madre, ya habiendo llegado al cargo de primera ministra de Nueva Zelanda, en ese momento había dado a luz y incluso había llegado a su hijo, por ejemplo, a la ONU, a una asamblea general. Este caso es incluso más fuerte porque es en plena campaña, en dos semanas son nada más las elecciones allí en Tailandia, es la favorita absoluta a quedarse con el triunfo electoral, y bueno, estamos viendo una situación muy particular. Una mujer que está compitiendo por las elecciones en Tailandia, que dio a luz allí, y que relanza su campaña en la última semana presentando a su hijo recién nacido.